Hola, somos Colectiv, un pequeño grupo de diseñadores que estamos apoyados por Finza, nos ofrecen sus materiales para crear productos en base a ellos. Intentamos utilizar los materiales de Finza, melaminas, veneers, fibra color, de hecho toda la gama de Finza, de una forma distinta. Ahora mismo nos encontramos en la London Design Fair, gracias a la colaboración de Finza, tenemos bastantes visitantes en el stand que se interesan tanto por los productos como por los materiales. Uno de nuestros proyectos es Masquerade, que son dos colecciones de máscaras, unas inspiradas en máscaras africanas y otras inspiradas en movimientos artísticos. Todas ellas están formadas por melaminas y veneers que se han realizado por la superposición de capas. El otro proyecto que estamos presentando aquí se trata de Modular, que son unas estanterías modulares muy fáciles de customizar por el cliente, tanto en colores como en formas. Está formado por cajas de un cuadrado, un rectángulo y distintos colores de melaminas. Para Masquerade estamos creando una campaña de crowdfunding en Kickstarter. La idea es sacar financiación para comprar una corta hora láser y reducir así los costes de producción y tiempos de las máscaras. Si estáis, si queréis apoyar al proyecto, id a nuestra website, a Instagram, Facebook y podréis encontrar el link al Kickstarter y ayudarnos apoyando el proyecto desde un euro hasta 400. Todo será bienvenido y muy agradecido.